Nos ocupamos ya mismo del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a los Estados Unidos. Diferentes reuniones, lógicamente, vamos a poner los ojos posando lo que ha sucedido en las últimas horas con el encuentro que mantuvo con la número 2 del Fondo Monetario Internacional. Lucrecia, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? A ver. Así es. Esta tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Guita Gopanif, en el cual el ministro durante 40 minutos le explicó a la funcionaria cuáles fueron los resultados del programa económico durante el primer trimestre. Recordemos que el Fondo le exigía a la Argentina un superávit de 962.000 millones de dólares y el gobierno solo en enero y febrero logró juntar un superávit de 3,2 billones. Según me confirman fuentes oficiales de la Casa Rosada, el dato del superávit de marzo lo van a anunciar el próximo lunes 22 de abril. Pero tenemos que centrar el marco en el que se dio esta reunión. A ver, sí, claro. El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a las sesiones de primavera que está llevando a cabo el Fondo Monetario Internacional y el banco. Pero con un dato muy importante, semanas antes, él mismo reveló que la Argentina inició conversaciones con el organismo por un eventual nuevo acuerdo en el mismo momento que Milley confirmaba cuál sería el monto del desembolso con el cual podrían levantar las restricciones a la compra de divisas extranjeras, lo que conocemos como CEPO. Es decir, 15.000 millones de dólares. Ese es el monto. Ese fue el monto que fue a buscar el gobierno a los Estados Unidos. No sabemos si vuelven con las manos vacías o no. Seguramente vamos a tener más definiciones al respecto en los próximos días. Pero no fue lo único que pasó la tarde de hoy. La directora del organismo, Cristina Giorgeva, dio definiciones respecto a cómo ve el Fondo Monetario Internacional, el programa económico de Caputo y de Javier Milley, pero en especial sobre la principal variable que nos afecta a los argentinos, que es la inflación. Si querés, vemos lo que dijo. Mirá lo que dijo. La inflación en Argentina está bajando un poco más rápido de lo que esperábamos inicialmente. Bueno, este dato, Pablo, concuerda con lo que comentábamos el viernes pasado cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer la inflación de marzo. ¿Cuánto había sido ese dato? Un 11%, lo que implicó una baja de 2,2 puntos porcentuales respecto a febrero. Y también esto concuerda con el último informe que dio a conocer el organismo en los últimos días, donde asegura que a diciembre vamos a tener una inflación acumulada del 150%. Recordemos que es muy difícil que Argentina, el gobierno, logre el mes que viene una inflación que ronde el 10% porque están los aumentos en los servicios públicos y también la negociación con los colectivos que Caputo aún no pudo cerrar. Exactamente. Bueno, en minuto vamos a estar desarrollando estas declaraciones, ampliándolas aún más con un colegio invitado que ya está en nuestro estudio. Seguimos así.